Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootballPet 2020 Seguimos con el DLC de la UEFA Euro 2020 Y vamos con el segundo partido, segunda jornada de este grupo No me acuerdo en el grupo estábamos, en el B? En el A Ah, en el A Y bueno, estamos viendo que las flechas para este partido, cuidado, eh? Muy buenas Vale, pues vamos a poner así Vamos a ir con dos delanteros arriba y... Y Yonunsi de extremo Podríamos dejar a King en la segunda parte, pero bueno Estando Halon así, yo creo que así sería lo mejor Sí, hay que aprovecharlo al 100% así Vale, vamos a jugar otra vez de blanco y de rojo Porque nos ha tocado justo equipos que tienen prácticamente la misma equipación, así que... Vamos para allá Vamos, este lo jugamos en el estadio del Ajax Pues a ver qué tal Otra Turquía Tienen buen equipo, eh? Turquía también Pero más... Más parejo también No, las flechas nos han salido mejor que el de antes Sí, eso sí Y viene de perder, nosotros de ganar A ver, a ver Ahí te va Al medio Ay, qué pena Qué corte Venga, venga, se la quitamos ¡Ey! Vale Uff, vaya pase Bueno, espérate Vaya pase, vaya control, vaya todo Ahí te va Pegará Uff, madre mía Ahí va Edgar que va a ser el jugador del torneo No me parto a mí, eh? Vamos, vamos, vamos Me voy a sacar aquí A la frontal ¡No! ¡No! Se lo pensó demasiado Llevaba media hora con el tiro cargado Venga, venga, venga Saca Yo iba a decir la ha ganado Pero... Más o menos Le ha molestado un poco al otro Sí ¡Uff! ¿Cómo la pinchó? ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¿Cómo se abrió? Menos mal que el remate se abrió muchísimo Hemos tenido dos buenas Pero claro Pues va ahí a jala Pero para arriba Más o menos ¡Venga, se la roba! Otra vez ¡Vuelve, vuelve! Y esa animación ¡Vamos! ¡Qué animación más rara para cortarla, no? Sí A ver Las primeras jugadas están siendo muy raras De todas formas, eh? Todas No me esperaba ni que se me quedara ahí Para tirar también Pero le di tan fuerte Y al final, pues mira Por cuenca Uy Se va a jugar Vamos a bajar el equipo un poco Vamos a hacer Vale, vale, vale Te la has dejado tú mismo Pero sí Era más para Haaland Pero bueno No fue malo el pase al final Vamos Venga la robada Vamos ¡Yo no lo sé! ¡Oh, tío! ¡Qué tirito! Era el típico tirito Que podía entrar perfectamente, eh? Sí El portero estaba atento Vale Buscamos Ahí la cabeza de A ver si entra Oye, yo no lo sé Oye, yo no lo sé Oye, yo no lo sé ¡Han un ser! ¡Hoy a tiro! Pero ha tirado a dar ¡Hoy a tiro! Estaba cabreado con el compañero, eh? Vale, 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 vale Estamos teniendo Estamos teniendo Vale, ellos van muy, muy calmados Y con la calma Se la puede liar ¡Vamos! ¿Ahora? ¡Ay! ¡Con un diágano! Que no sé si va a ganar en carrera O no ¡Vamos ahí! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Es que Me la paso yo mismo Eso me deja loquísimo Hay que cortarla, sí o sí, eh ¡Uy, Ahead! Vale, 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 vale Están... Han sido cositas, sí Están peligrosos Vamos ahí Ya, en medio otra vez Están demasiado Que no presionan, ¿no? Están ahí atrás, metido Sí ¡Uy, uy! ¡Qué empujón! ¡Vale, vale, vale! ¡Me has ligado! ¡No, era el de arriba otra vez! ¡Uy, qué mal, qué mal! Sí, se quedó justo en la arriba Solísimo Dale aquí arriba Tenerse la da al portero Nah Habían otros pases mejores No estamos... O no estoy mejor dicho Con el último pase bien ¿Vale? Vale, ¿Vamos? ¡Oye! ¿Se la vamos a robar o qué? ¡Madre mía! Tres personas y no se le puede quitar la pelota ¡Ahí va! ¡Bueno, bueno! El mío Que pase directamente a él Tiene hueco ahí Vale, voy bajando ¡Uy, qué he hecho! ¡Ha hecho al escorpión raro y lo ha tirado afuera! Sí, lo he pegado con el talón Aquí estamos muy bien Aunque también han creado ellos peligro Con poco Pero muy claras Aquella de Enrikser Y esta de ahora Es que prácticamente De cualquier forma que le diese Entraba Pero le ha dado de la forma más difícil Yo creo Sí, la única que no podía meterlo ¿Vale? Al pie Bueno Bueno Vamos No, al final Incluso la tocó Y no puede dar bien el pase Ya, controla, controla, chaval ¡Buah! Es que como que A la hora de dar el pase Se ponen Muy en medio Venga Están demasiado encerrados ¡Ey! Y están tocando todos los pases, ¿eh? Sí Hasta los que no quieren Qué bien Odegaard Sigue Hostia Se le fue Menos mal que a él también Qué bien Vamos a hacer las ganas Bueno Cositas raras Ahí te va Mira Odegaard Ahí va ¡Eh! Falta, ¿no? Vale, vale, vale Vamos a Odegaard Está a sentir Está a sentir Sí, sí Ha sido clarísimo Le echan la roja A ver A ver Vamos a Odegaard ¡Uuuuuh! ¡Palo y fuera! Yo te estaba diciendo Ahí está ¡Palo y fuera! Mira, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que ganar Porque estos ahora mismo Son los que van Colistas O que bueno Colistas Con los otros también Con Serbia Uy, Serbia Los que jugamos antes Que no me acuerdo Tuiza Uy, muy rápido No me ha dado tiempo A llevármelo No, no, no Minutos 60 King está ya Muertecito En la que salga Sorlot Aunque Es un tancazo Y por ahí Por la banda Pues como que no va a ir Muy bien Pero bueno Me saco ahí Me la saco yo Claro A ver Al medio Mira, Jalan Uff Madre mía Pegó en la cara De tres personas Hay que subir al equipo Necesitamos más presión Voy yo Odegaard Mira, Sorlot Ahí va Nada La tiene que tocar, eh ¡Vamos! ¡Qué bonazo! Madre mía Pero es que la tiene que tocar Toda Vaya pase Y vaya Bueno, el pase Que la tocó Claro Y el tiraco Ahí manual De Sorlot Vamos Justo digo Que no va a valer mucho Ahí El tancazo Fíjate La ha puesto Donde no se puede parar Es que La tocan toda, eh ¡Ey! Es que además Sin querer ¡Uff! Vaya trayazo Vamos, vamos, vamos Ahora ya bajamos el equipo Bueno, lo mantenemos normal Hay que seguir Que igual que antes Estábamos muy bien Y sin crear peligro Nos han metido uno En el anterior Vale Vale, vale Igual algún cambio En el centro del campo Veremos Ahora un minuto 70 y algo Miramos La espalda está bien Muy bien Aprovechada esa banda derecha Muy bien Autopase Lo nunca he visto Yo no sé ¡Uy! Qué golazo era Con el autopase No sé si fue Odegaard o Kier Pensaba que no llegaba a arrebatar Sí, sí Parecía que no A ver Vamos a ir a cambios Odegaard está muerto Puede entrar por aquí Selna es Bueno Selna es en el centro del campo Y aquí Metemos Ada Eli Y ya no quedan cambios Ah, pues ya está Sí, puedes jugar de media punta El Junuzi también Así que vamos a ir así Con los dos tantos ahí arriba Nos toca mantener el resultado Sobre todo que no nos ataquen Y ya está Tenemos dos torres arriba, eh Vale, pues Me llevo a concentrar Para encontrar Sí Bueno Antes lo digo Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está ángel El muro Qué bien Ahí te va Uy, qué golazo era Qué pena, qué pena Yo veía ya casi más tu tiro Pero estaba bien el pase Bueno, porque pensaba que te ibas a quedar atrás Por eso te lo di De esa contra rara A montarla contra nosotros Vale, vale Pero no, ¿no viste esa animación más rara? La pongo ahí A ver si llega A ver si llega ¿Vale? ¿A dónde va? Al medio Y pegará ¿Vale bien? ¿Vamos? No, no No Porque tuve que cancelar Porque Le di manual Pero no era tiro Yo quería dejarla Pero si me puso la flecha Vamos La iba a dejar Como si fuese un tiro Pero fuera Sí Iba a saque de puertas Y yo sí Vale, bajamos el equipo Un punto Vale, Sorlot Que buena No, no, no Veía a alguien entrando por ahí Pero la verdad es que había demasiadas acciones por ahí Cuidado Qué grande, Ágel Ágel y Sorlot Ahí está Provocando el saque de puertas No se me pide el partido Vale Al medio Sigo No, se frenó Sí, se frenó Sego Venga, Ágel Otra Uy Vale, vale Con tranquilidad No llega No pasa nada Bueno Es que se están haciendo un lío todos, eh Sí De hecho Yo creo que ningún pase ha ido bien ahí No, no Vale, va atrás Uf, la lié La lié Madre mía Vamos, Ágel Qué bueno Qué grande, Ágel Se acaba de llevar el MVP, eh Se acaba de llevar el MVP Acaba de salvar el partido Quedan cinco minutos, eh O sea, ha añadido cinco Vale, liada Todo de perderle ahí en el centro muy fuerte Y Ágel Uy, va, ahí va Había otros pases mejores Pero estaba muy goloso ese Con el medio de los dos Vale Uy, que hicieron pita al final Y a mí justo me tiré Bueno, nos quedamos con el golazo Y con esa salvada de Ágel Tremendísima Se lo va a llevar El MVP El delantero Sorlott Seguramente por el gol Pero vamos Las salvadas Que ha hecho Ágel Un seis solo Y Sorlott Al salir del Banquillo Y ese golazo Y ha tenido buenos pases también Suporte de un seco Fue el remate de cabeza ese Y ya está, eh Sí Luego, pues esa contra Que era una liada Y alguna que otra liada Que hemos hecho y hemos salvado Muchos pases hemos dado Y más Sí, vale Vamos a ver el grupo Como continúa esto Vale Italia palma 2-0 contra Suiza Eso nos viene perfecto Nos ponemos primeros Inglaterra, cuidado, eh Cuidado con Inglaterra 5-1 A ver Que son mejores que nosotros Inglaterra Eso se sabe Oh, Polonia 3-0 España La que han cao Vale Nos ponemos primeros Con tres puntos de ventaja Turquía La hemos hundido Y luego, pues Suiza E Italia Que, bueno Que se han repartido ahí un poco Los puntos Perdiendo y ganando Contra otros Quieren pelear por el segundo puesto Nosotros Yo diría que ya hemos pasado Porque Incluso perdiendo Ellos pueden hacer seis puntos O sea Podría haber un triple empate ahí Pero nosotros a Suiza Le hemos ganado Claro Quedaríamos nosotros segundos Italia Salvo que Golena Turquía Los de Suiza También Pero bueno De todas maneras Nosotros vamos a salir A ganar el próximo partido Siempre, siempre Así que Nada Vamos a dejar este vídeo por aquí Como siempre Suscribiros Si no nos estáis Activa la campanita Para no perder Ni un solo vídeo O directo Seguidnos Tanto en Twitch Como en Instagram Como en Twitter Dejadnos vuestro apoyo En forma de like Y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós